Se quedó en el suelo, la tiene el paraguayo Rojas, se viene Gimnasia, ahí va Rojas, se encaró... ¡Uy, uy, uy, Pérez Godoy! ¡Uy, se va! ¡Uy, se va! ¡Uy, se va! ¡Ay, ay, ay, Balinho! ¡Ocho minutos, dos amarillas y roja para Pérez Godoy! Les digo una cosa, está bien amonestado, tanto aquella como esta. Me parece, el tema es que habitualmente no pasa esto. Y Balinho encima la amonestó Romero ahora. Sí, sí, y llega la quinta con esta chirola. Mira a Falcione, mira a Falcione. ¡Uy, uy, 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 uy!